señor cadena buenos días por favor identifíquese gracias señoría muy buenos días a señor juez y demás personas que nos acompañan en esta diligencia mi nombre es diego javier cadena y mis datos en el expediente muchas gracias disculpe retraso señoría pero tengo un conveniente con el wifi gracias bien instalado el juicio raligo javier cadena ramírez usted recuerde y comprende los hechos por los cuales se le ha formulado acusación dentro de la presente causa penal micrófono sí señor juez usted comprende la posibilidad que tiene en este escenario procesal de allanarse a los cargos sí señor juez usted tiene ya una decisión sobre esta posibilidad sí señor juez le pregunto señor diego javier cadena ramírez en una decisión libre consciente voluntaria plenamente informada y que no admitirá retractación posterior acepta usted sí o no los cargos por los cuales se le ha formulado acusación dentro del presente proceso no acepto cargo señoría gracias pueden por favor apagar sus micrófonos gracias